hola a todos cómo les van bueno mi nombre es julián nos acompaña carla vamos a estar viendo juntos este webinar sobre integraciones avanzadas vamos a arrancar pero un rato más a que lleguen gente como les comenta carla por el chat si nos quieren ir comentando de dónde son de nos están viendo para que se trabajan y que porque los llevó a a interesarse por este webinar en particular creo que sería interesante ir conversando en el mientras así que los invito a que me cuenten un poco hola qué tal cómo te va bien bien gracias bueno yo soy carina y este y bueno soy de la ciudad de méxico bienvenida cariño un gusto qué te que te llevó a interesarte por este webinar en particular pues nosotros nos dedicamos a la publicidad en exteriores en panorámicos y pues bueno sería muy interesante ver cómo podemos este pues organizar todas las campañas publicitarias y y pues ahorrarnos mucho correo electrónico mucho whatsapp entonces yo creo que aquí podemos integrar todas las las actividades que que realizamos no a través de nuestros de nuestro trabajo perfecto muy interesante durante el webinar carla les va a compartir un link de acceso a por hacer preguntas y si quieren dejarnos un poco más información sobre ustedes en todo caso la idea del webinar es hacer un vistazo sobre lo que tenemos planteado en el programa hoy pero si quieres que veamos algo un poco más específico luego podemos ponernos en contacto luego del webinar y lo vemos sin ningún tipo de problema hay muchas gracias sin ningún problema bueno veo que va llegando más gente bienvenidos a los Bienvenidos todos. Vamos a guardar unos minutos más hasta que se conecten más personas. Y ya luego vamos a comentar, pero como ya nos comentó Karina recién que nos acompaña desde México, si nos quieren ir comentando un poco desde dónde nos miran y qué los llevó a interesarse por este webinar, creo que sería bastante interesante. Bueno, para los que no estaban todavía, mi nombre es Julián, pertenezco al equipo de DRU. Y ya en unos minutos vamos a estar comenzando, vamos a guardar unos minutos más para esperar a algunas personas que puedan querer unirse también. Pero ya en breves minutos vamos a comenzar con este webinar de hoy. Nuevamente los invito, si quieren comentarnos un poco por el chat, desde dónde nos acompañan, creo que sería bastante interesante y bueno, qué los llevó a interesarse por este webinar. Gracias. Cristian Testa de TDI Latam, que está en el Balón de Mondo y como herramienta a incorporar y queremos ver las capacidades que tiene. Perfecto. Bueno, Cristian, te comento un poco. Pero en realidad hoy este webinar está más apuntado a lo que son las integraciones en general. Vamos a ver un poco de Monday, pero no vamos a hacer foco específicamente en él, no vamos a entrar en mucha profundidad al respecto y qué se puede hacer. Sí te invito, así querés, déjanos una consulta en el link que ahora que Carlos les va a pasar y nos ponemos en contacto luego. Bueno, ahí veo que Carlos les compartió el link, desde ahí sí nos pueden dejar las consultas. Y una vez que termine el webinar ya podemos ponernos en contacto y coordinar en todo caso si quieren que veamos algo más específico sin ningún tipo de problema. Estamos dos minutos, paso de la hora, vamos a esperar tres minutos más antes de comenzar. Sí, para las personas que todavía no han podido ingresar. Pero ya, sí, puntual a las I5 comenzamos. Gracias. Bueno, veo que se va sumando. Se va sumando más gente, bienvenidos a todos. Para los que no están todavía, vuelvo a presentarme. Mi nombre es Julián, soy parte del equipo de DREU. También nos acompaña Carla del otro lado y vamos a estar viendo juntos este webinar de integraciones avanzadas. Si nos quieren comentar un poco desde dónde nos acompañan hoy y qué los llevó a interesarse por este webinar, creo que sería bastante interesante. Ya en próximamente uno o dos minutos vamos a estar, sí, ya comenzando. Estamos esperando a las personas que todavía no han llegado. Bueno, nuevamente bienvenidos a los que se van sumando. Bueno, ya en un minuto comenzamos. Carla ya les compartió ahí en el link, en el chat, perdón, un link donde van a poder hacer las preguntas que pueden llegar a tener. Al final del webinar vamos a intentar responder todas las que podamos, pero como suele pasar muchas veces por una cuestión de tiempo, no llegamos a verlas a todas. Así que no se preocupen. Pregunten tranquilos que al final nosotros luego les respondemos por correo electrónico sin ningún tipo de problema. Bueno, ya en breves segundos comenzamos directamente con el webinar. Ya son varios los que nos acompañan. Bien, ahora sí, con cámara los saludo a todos. Ya son las y cinco. Y vamos a dar comienzo a este webinar que hoy nos toca, que es un webinar sobre integraciones avanzadas. Bien, cualquier pregunta que puedan llegar a tener, Carla ahí en el chat les compartió el link donde van a poder hacer sus preguntas. Y al final del webinar vamos a verlas a todas. Bien, entonces comencemos ya directamente con este webinar de integraciones avanzadas. Bien, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a empezar viendo qué son las integraciones entre softwares. ¿Por qué integrar? ¿Qué situaciones necesitan de integraciones? ¿Qué es una API? Ya vamos a ver qué es. Tipos de integración y vamos a ver también algunos ejemplos de integraciones interesantes. Entonces, un poquito del contexto y qué nos lleva a ver esto. Actualmente, las empresas están cada vez más optando por utilizar softwares en la nube, que también se llama software como servicio, o tal vez lo conozcan con la sigla SAS. Probablemente ya alguno de ustedes las haya escuchado nombrar, probablemente hasta incluso tal vez ya las estén usando. Pero básicamente es la contratación de un software que se ejecuta en los servidores de la empresa que presta el servicio. Es decir, nosotros no corremos ningún programa en nuestros servidores locales o en nuestras computadoras, sino que accedemos a básicamente el programa que se ejecuta en la empresa que nos presta el servicio. Eso es conocido como software de servicio. Entonces, hoy en día tenemos un ecosistema bastante amplio de opciones, de distintos softwares en la nube, que realizan todas distintas funciones. Y tenemos, como ven ahí, algunos ya los deben conocer, como Zoom, Helpdesk, Gmail y demás. Ahora, muchas necesidades, muchas veces significan muchos softwares. Es decir, los softwares tienden hoy a ser bastante específicos en sus funciones. Entonces, nos encontramos con muchos softwares que cumplen funciones distintas. Y lo hacen muy bien dentro de ese ámbito, dentro de ese nicho. Entonces, nos encontramos con software, y esas siglas probablemente ya las hayan escuchado nombrar, como un RP, que es un Enterprise Resource Planning, CRM, BPM, CMS, LMS, HRS. Y después tenemos también los que son servicios de mensajería y servicios de correo. Los servicios de correo seguramente hayan escuchado nombrar Gmail, Outlook, y dentro de servicios de mensajería, probablemente también hayan escuchado hablar de herramientas como, por ejemplo, Slack. Como les decía, probablemente ya conozcan varias de estas. De repente, por ejemplo, Scoro, o Monday.com, o Gmail. Haspot, dentro de las opciones de CRM. Zoom, que seguro que hoy en día todos la conocen. De hecho, hoy estamos viendo esta herramienta por Zoom. Freshworks, Slack, por la parte chat, y seguro que es barro, por nombrar algunas. La realidad es que el universo de herramientas de la nube es realmente amplio. Ahora, tal vez se pregunten por qué integrar. Recuerden que hablamos recién que los softwares hoy realizan funciones específicas, pero la realidad es que dentro de las empresas tenemos muchas funciones a realizar, que necesitan un soporte digital en general. Entonces, probablemente pueden encontrar un software para cada una de las necesidades, pero difícilmente uno que satisfaga a todas y las satisfaga vía. Entonces, es normal ver en las empresas que usen dos o más software. Tal vez ustedes ya lo estén haciendo sin darse cuenta, de repente usando Gmail y algún ERP online, o algún gestor de procesos, o algún gestor de tickets, consultas, o CRM. Entonces, es aquí donde integrar software cobra una relevancia bastante grande. ¿Por qué? Porque la idea, en general, siempre lo que tendemos es a tener un ecosistema de aplicaciones que se integren una con la otra para evitar la carga de trabajo manual. Entonces, ¿qué es integrar? ¿Cómo funciona? Básicamente, integrar software es hacer que se comuniquen entre sí. Entonces, que el software A se comunique con el software B. Permite, básicamente, realizar acciones o acceder a características que presta alguno de los softwares a partir de otro. Esto se logra mediante las APIs. Tal vez la hayan escuchado nombrar, que API son las siglas para Application Programming Interface, o Interfaz de Programación de Aplicaciones. Una biblioteca de APIs, básicamente, es la rutina o el lenguaje que permite acceso a un software o determinadas funciones del mismo. Entiendo que esto tal vez suene un poco técnico, pero explicado es un poco más fácil de lo que parece. Entonces, acá tenemos una breve ilustración. ¿Cómo funciona una API? ¿Cómo funciona la integración? Básicamente, y simplificámoslo, tenemos el software A y el software B. Necesitamos que esto se comuniquen, es decir, que una acción del software A se replique en el software B. El API es básicamente como un oso, un camarero, que nos lleva las instrucciones de acción desde el software A, y le dice al software B qué es lo que tiene que hacer. Básicamente, traduce ese lenguaje. Ahora, una biblioteca de APIs, como les decía, traduce y es básicamente un diccionario de términos que permite a los dos softwares en la nube entenderse uno con el otro. Entonces, sabemos que los softwares funcionan mediante una programación. Esta programación puede estar en distintos lenguajes de programación. Entonces, la API o la biblioteca de APIs es básicamente un listado de nombres para acciones o para funciones que permite que estas aplicaciones se comuniquen una con la otra y funcionan. Entonces, traduce, como les digo, el lenguaje interno de programación de cada una de las herramientas permitiendo acceder a las funciones o características de cada una. Ahora, dentro de lo que son integraciones, tenemos a grandes rasgos de dos tipos distintos. Las llamadas nativas o las llamadas integraciones a media. Veamos un poco más sobre esto. Básicamente, digamos, tenemos un software A y un software B. Entonces, el software A, mediante la API de B, permite realizar acciones que impacten en B o viceversa, con la API de A, que acciones del software B impacten en el software A. Esto puede ser unilateral, es decir, de A a B o de B a A, o puede ser bilateral también. Ahora, una iteración nativa entre software es aquella que ha sido creada por los desarrolladores del software. Y ya está básicamente lista como una receta. Recuerdan esta metáfora que hablábamos del mozo de camarero. Y está lista para ser usada. Está traducida, en definitiva. Las funciones y acciones ya están definidas. Y generalmente no tenés que hacer más que dar algunos permisos de acceso a la otra aplicación con la que querés integrarte y hacer algunos clics para usarla. Ahora, las integraciones nativas pueden tomar de esta forma. Esto, por ejemplo, es el menú de monday.com, donde yo tengo, como pueden ver aquí, un listado o parte del listado de todas las aplicaciones con las que Monday se puede integrar. Ahora, supongamos que yo me quiero integrar Monday con Gmail. Yo selecciono esto y me dice que elijo una cuenta. Aquí selecciono mi cuenta y esta es la parte que hablábamos de darle permiso a la aplicación para que se conecte con la otra. Yo simplemente loggeándome acá, uso mi cuenta y se me despliega un menú que parte, por ejemplo, es una de estas y esta es una integración nativa. Entonces, está, digamos, simplificado y resumido para que lo entendemos fácilmente. Entonces, cuando el estatus de algo cambia a otro estado, manda un email. Entonces, aquí ya estamos viendo cómo podría tomar forma esta integración. Entonces, a partir de una acción dentro de monday.com, se desencadena una acción de enviar un correo en Gmail. Entonces, aquí ya tenemos una integración nativa de forma simplificada. Hasta ahí, como venimos, tienen alguna consulta, vamos bien, cualquier cosa, me avisan y frenamos. Por otra parte, existen las llamadas integraciones a medida. El tipo de integraciones son desarrolladas por el usuario que necesita usarla para realizar acciones o funciones específicas de conexión entre softwares que no están contempladas en las nativas. Es decir, los desarrolladores dentro de las nativas han básicamente programado un menú de acciones predeterminadas que puede realizar, pero yo puede que necesite realizar acciones muchísimo más complejas o distintas a las que están contenidas dentro de esas integraciones nativas. Entonces, lo que necesito es desarrollar y programar a medida la acción de conexión que yo necesito entre estos dos softwares. Entonces, como les digo, permiten realizar acciones mucho más complejas, pero por otra parte necesitan mayor trabajo y programación específica. Es decir, yo tengo que tener en claro cuál es la acción que necesito. Supongamos que estoy trabajando en un proceso. Es decir, cuál es la acción específica que ese proceso necesita de conexión entre dos aplicaciones y traducirla y programarla, esta conexión o integración entre aplicaciones. Para poder hacer este tipo de integraciones, usualmente se necesita de otro software que permite esa conexión. Esto, por ejemplo, es el menú de cómo se podría ver integraciones hechas a medida. Por ejemplo, que en cierto periodo de tiempo, o cuando se manda un email, me cargue un archivo adjunto, me tome ese archivo adjunto y me lo cargue a Dropbox. Entonces, estamos conectando Gmail con Dropbox bajo ciertas conexiones lógicas. También puedo ver dentro del menú de Gmail, ver todas las opciones que me da acá y seleccionar una, a dónde voy a mandar el mail, cuál es el nombre que se está mandando, o directamente también programar acciones específicas en otro lenguaje. En este caso está simplificado y me da las funciones que quiero hacer. Entonces, con todo esto, lo que yo puedo hacer es armar conexiones mucho más complejas entre softwares que me permitan acciones específicas que yo quiero que no están contempladas dentro de las integraciones nativas. O incluso puede suceder que dos softwares no tengan integraciones nativas, con lo cual yo tengo que hacer ese desarrollo de integraciones a medida específico para lo que yo quiero lograr, que hoy en día no existe. Entonces, mediante la utilización de este catálogo que hablamos recién, que son las APIs, yo puedo conectar estos dos softwares y mediante una aplicación como esta, puedo darle la receta, esa receta que ya es hermosa, recuerdan que hablamos recién, para explicarles las acciones a los softwares o las aplicaciones, cómo necesito que se conecten y cuáles son las acciones que yo necesito realizar y cuáles son los parámetros que desencadenan o no estas acciones específicas. Ahora, integrar software permite por una parte no duplicar esfuerzos de carga, trabajo de forma manual, es decir, tal vez yo estoy trabajando con información de clientes en un CRM y luego necesito comenzar un proyecto. Bueno, no necesitar cargar de forma manual todo nuevamente de una aplicación a la otra. Que no solamente me consume muchísimo tiempo y muchísima fuerza, sino que también puede tener un componente de error humano, lo cual es lógico que suceda, puede suceder. Mediante la integración, esta automatización que estoy generando, evito la carga de datos manual y evito ese error humano que puede llegar a suceder. Ahora, no solamente evito una carga de trabajo manual y no solamente evito un posible error humano, sino que también me permite, mediante la integración de dos más softwares, crear flujos de trabajo realmente complejos. Que reflejen la realidad de los procesos día a día. ¿Qué está pasando en mi empresa y cómo funciona? Entonces yo puedo tener varias aplicaciones para las distintas áreas funcionales de mi empresa, para las distintas partes de los procesos de mi empresa, pero si no están conectadas, es muchísimo mayor el trabajo que necesito hacer. Entonces, una vez que yo puedo definir mis procesos y definir mis flujos de trabajo, puedo comenzar a integrar pensando en esto, y terminar con un flujo de trabajo como el que de repente podemos ver en esta ilustración, de punta a punta, de input a output, todo integrado. Ahora vamos a ver un ejemplo de uso, pero sí, me gustaría darles unos segundos por si tienen alguna consulta. Y si no, directamente ya pasamos a ver específicamente un ejemplo simple de integraciones nativas en un software. Hasta ahora vamos bien, bueno, veo por lo menos que no estamos teniendo ninguna consulta, así que si ese es el caso, directamente vamos a pasar, a ver, tenemos creo que por aquí, bien, vamos a pasar directamente a ver un ejemplo de uso. Entonces, vamos a entrar a monday.com, una de las herramientas que nosotros utilizamos a diario. Y vamos a crear una integración, o un ejemplo de integración entre software desde cero, para que vean lo simple que es. De nuevo, si tienen alguna consulta, me avisan. Entonces, dentro de Monday, lo que vamos a hacer, es crear un nuevo tablero, que un tablero es la unidad de trabajo dentro de Monday. Y podemos crear un tablero principal. Un tablero dentro de Monday, puede ser lo que nosotros querramos, puede ser un proceso de reclutamiento y selección, puede ser un gestor de tareas, o un gestor de proyectos, o podría ser, de repente, un gestor de reclamos, o solicitudes de clientes. Entonces, hagamos de cuenta que queremos ver hoy, que queremos gestionar, los reclamos o solicitudes de mis clientes. Entonces, digamos que son los reclamos, y le vamos a poner título, a mi tablero. Entonces, puedo poner una descripción acá también. Aquí gestionaremos los reclamos de los clientes. Tengo varios grupos, en este caso, como les digo, qué es un grupo, qué es un tablero, depende realmente de qué estemos gestionando, pero pensamos, pensando que vamos a gestionar reclamos de clientes, lo que vamos a hacer, es hacer que este título del grupo, en este caso, puede ser reclamos abiertos. El segundo grupo pueden ser reclamos no resueltos, por alguna razón, y agregamos un grupo más, que sea reclamos solucionados. A ver, me voy a escuchar. Creo que tenemos algunos comentarios del chat, pero bueno. Luego voy a verlos un poquito más de profundidad. De cualquier manera, recuerden que al final del webinar, vamos a tener ese espacio para ver las preguntas, y si tienen alguna, les pido por favor que lo hagan, a través del link que les comparte Carla, para verlas de forma ordenada, podemos responder al final, y aquellas que tal vez no lleguemos a responder, podamos luego por correo pear. Entonces, pero sigamos armando esto que sería, básicamente, un gestor, de reclamos de clientes. Entonces tenemos, reclamos abiertos, reclamos no resueltos, cambiémosle el color a rojo, y reclamos solucionados. Ahora pensemos, ¿qué tipo de información puedo necesitar yo, ver de un gestor de reclamos? Entonces, voy a necesitar tener un responsable, voy a necesitar tener un estado, el reclamo, editemos acá, y veamos, vamos a cambiarla acá, para que sea igual a nuestro grupo, no resuelto, solucionado, este, vamos a eliminarlo, y aquí lo vamos a poner abierto, y vamos a eliminar las otras etiquetas que no usamos. Fecha del reclamo, y me puede interesar, seguramente, tener información del cliente, de que me está reclamando. Entonces, vamos a agregar, acá, una columna de texto, donde sea, nombre, del cliente, otra más, de números, donde sea el teléfono, o de hecho, en realidad, podríamos agregar una columna directamente, de teléfono, mucho mejor. Vamos a eliminar esta. Vamos a agregar otra columna de texto, que sea el reclamo. Y luego ya pasamos a la parte de, no, está faltando una más, la más importante en este caso, que va a ser el correo, electrónico del cliente, y aquí, si ya pasamos, vamos a poner una barra de estado, como separador, al proceso interno. Donde, yo voy a tener una columna de texto, que sea, solución, por ejemplo, propuesta. Entonces, yo tengo algunos campos generales, bastante simples, como lo vemos, para comenzar, que podrían irse complejizando, donde, yo voy a tener, varios parámetros, como por ejemplo, la fecha de reclamo, nombre del cliente, teléfono, reclamo, propiamente hecho, correo electrónico, soluciono el problema, y, fecha, una más, vamos a darle, fecha de solución. Como ven, es bastante simple de armar, y podríamos agregar, automatizaciones, que hagan, que por ejemplo, cuando un reclamo esté listo, me lo manden, a reclamos solucionados, lo podemos hacer dentro del menú, automatizaciones. Pero, hoy lo que nos interesa ver, un poco más de detalle, es la parte de integración. Entonces, ya tenemos un canal, o, o de repente una plataforma, para gestionar los reclamos. Ahora, ¿cómo vamos a recibir los reclamos del cliente? Bien, podríamos seguir usando, las distintas fuentes, que seguimos, que tenemos poner, por ejemplo, puede ser WhatsApp, puede ser llamadas telefónicas, o envíos de correos electrónicos, o podríamos usar dentro de Monday, un formulario, agregar el logo de nuestra empresa, seleccionar nuestro color, y, acá por ejemplo, poner reclamos de clientes, déjanos, déjanos, aquí, tu reclamo, y te responderemos, a la brevedad. Bien, entonces, yo lo que voy a hacer ahora, es configurar este formulario, tu nombre, yo puedo cambiar estos campos, y no me van a modificar, el tablero que dimosición, y esto va a ser obligatorio, el estado del reclamo es interno, con lo cual, no quiero que lo vean, así que lo voy a sacar, la fecha del reclamo, la voy a sacar también, porque la puedo automatizar, nombre del cliente, este es un dato de más, lo voy a sacar, teléfono de contacto, naturaleza del reclamo, y esto va a ser obligatorio, naturaleza del reclamo también, vamos a ponerle, tu correo electrónico, también requerido, y la parte del proceso interno, la vamos a ocultar, porque no queremos que el cliente la vea. Entonces ya hemos armado un formulario, veamos cómo se vería en la vista previa, el cliente vería acá, los reclamos de clientes, déjanos aquí tu reclamo, y te respondemos a la verdad, nos puede cargar su nombre, en este caso cargamos el mío, el número del teléfono, selecciona Argentina, cargamos el teléfono cualquiera, en este caso me dice que es inválido, usted se hace la idea, cuando pongamos un teléfono que sea correcto, no funciona, la pieza 2, pongo mi correo electrónico, y lo envío. Ahí está. Entonces vemos que ese, sí, volvemos a predeterminado, si me ha cargado, sí, ya el reclamo, con la información del cliente, en la parte de reclamos abiertos, pero me puede interesar, que se ponga automáticamente la fecha, como dijimos, dentro de las automatizaciones, puedo hacerlo. Entonces cuando se crea un ítem, la fecha del reclamo, se me ponga como la fecha de hoy, también puedo hacer, que cuando, el estado, de mi reclamo, esté listo, como solucionado, me pongo la fecha de solución, donde ya empiezo a tener más información, a la fecha actual, y ya después yo podría empezar a cargar, o empezar a calcular un montón de métricas, ¿sí? De cuánto tardan, en responderse una pregunta, entonces, creamos otra más, se pone la fecha, cuando le pongo solucionado, se me va a cargar la fecha al final, el 30 de junio, y yo ya podría sacar métricas de atención, un proceso relativamente simple. Ahora, vamos a la parte que nos interesa, la parte de integración. Ahora, si han tenido que manejar reclamos o consultas de clientes, saben que pueden ser muchas, y pueden ser difíciles de manejarlas absolutamente a todas, con lo cual, de repente tener una respuesta automática, sería bastante útil, para no tener que hacerlo de forma manual. Entonces, aquí podemos ver, una integración interesante, cómo le podremos dar forma, con Gmail. Entonces, si nos vamos al centro de automatizaciones, así que esto es lo que hablábamos de integraciones, perdón, al centro de integraciones, lo que hablábamos de integraciones nativas hace un rato, podemos ver ese menú, con todas las opciones de integración que hay. Si hacemos clic en cualquiera de ellas, vemos que se nos despliegue ese menú, de recetas, ya predeterminadas, y de las acciones que pueda hacer. Entonces, hagamos clic en Gmail, como aquí tenemos una flechita, esta integración es desde Monday a Gmail, que quiere decir esta integración nativa, que una acción que se realiza dentro de esta aplicación, dentro de Monday, va a tener una reacción, u otra acción, dentro de Gmail. Pero, podría ser de otra manera, que acciones desde Gmail, tengan acciones o réplica, en Monday.com. Entonces, por ejemplo, cuando se llega, cuando recibo un correo, me creas un grupo nuevo. Veamos, uno más simple que me puede interesar, es que, a ver, veamos, cuando se crea un nuevo ítem, manda un correo a alguien. Este es el que quería ver. Entonces, acá llegamos al paso, de darle permiso de acceso, selecciono mi cuenta, y ya, así de fácil, y ahora programando esto, es como si integrado, con la parte de integraciones nativas. Como ven, es bastante sencillo. Entonces, veamos, cuando un nuevo ítem se crea, manda un correo electrónico a alguien. ¿De qué nos sirve esto? Entonces, como estamos gestionando reclamos, cada ítem nuevo que se crea, es un reclamo nuevo de un cliente. Entonces, yo quiero darle una respuesta, automáticamente, al cliente, cuando me manda un reclamo. ¿Cómo lo puedo hacer? Mandar un email a alguien, selecciono esa columna, de correo electrónico, automáticamente, ese correo se va a mandar, al correo que el cliente nos dejó, y ahora defino el correo. Entonces, podemos poner un título, tu reclamo, vamos a hacerlo más personal. Hola, selecciono el nombre de la persona, este es un campo inteligente, entonces va a tomar ese nombre que nos dejó la persona, lo va a integrar a este correo y lo va a mandar. Hola, en este caso, por ejemplo, si fuese yo, hola Julián, hemos recibido tu reclamo. Vamos al cuerpo del mensaje, del correo. Hola, y selecciono mi nombre, el nombre de la persona que reclama, hola, en este caso sería, hola Julián, hemos recibido tu reclamo, disfactoriamente, el día, recuerden que ese día se carga automáticamente, con lo cual puedo seleccionar la fecha del reclamo, y puedo darle un poco más. Reclamaste, dos puntos, ponemos comillas, y seleccionamos, y seleccionamos, el reclamo, que nos dejó el cliente, podemos agregar, por ejemplo, si no es así, por favor, comunícate, con, y un correo. Entonces, hemos recibido tu reclamo, el día de la fecha, tal, reclamaste, tal, recibirás, una respuesta, en los próximos, cinco, tres días, vamos a ponerle, si no es así, por favor, comunícate, saludos, el equipo, de, y así de fácil, y agregándolo al tablero, tengo mi primera integración, para mi gestor de reclamo, entonces, cuando un cliente nos deja un reclamo, automáticamente, sin que yo tenga que hacer nada, sin que yo tenga que tipear, sin que tenga que seguirlo, se manda ese correo, hemos integrado dos herramientas, por un lado, monday.com, y por el otro lado, Gmail, ahora se comunican unas con otras, y como vimos, una acción dentro de monday.com, se replica en otra acción, en Gmail, ingreso en reclamo, envío un correo, podría seguir haciendo esto, por ejemplo, volvamos al centro, agregamos otra integración nueva, volvemos a Gmail, y ahora cuando el status cambia algo, manda un email a alguien, por ejemplo, cuando el estado, del reclamo, cambia a, solucionado, manda un email, a la misma columna de recién, correo electrónico, solución, volvemos a tipear, volvemos con el nombre, hola, hemos, solucionado, su reclamo, del día, y volvemos a seleccionar, los campos inteligentes que querramos, fecha de reclamo, reclamaste, que, dos puntos, buscamos ese reclamo, en este caso, no estoy pudiendo bajar un poco más, ahí está, y seleccionamos de abajo, pero en definitiva, armaríamos este correo, pondríamos el reclamo, agregaríamos acá, nuestro equipo, te propone, la solución, la siguiente solución, dos puntos, disculpen, y ahí cargaríamos, la respuesta de nuestro equipo, saludos, y agregamos al tablero, y ya hemos agregado, otra integración más, como ven, podemos seguir agregando integraciones, esta es una relativamente simple, pero podríamos complejizarla mucho más, integrarnos, incluso con otras herramientas, para el mismo tablero, o en otros tableros, hacer que, por ejemplo, que, cuando el estatus, cambie a no resuelto, también le envíe, un correo, directamente, a la persona, que no se reclamó, que no se pudo resolver, y ya podemos, como ven, vamos pensando ya, en una lógica de proceso, en una lógica de flujo de trabajo, cada vez más compleja, y agregamos estas herramientas, que probablemente, ya estábamos usando, en nuestra empresa, y comenzamos a armar, ese sistema integral, lo cual es muy interesante, bien, hasta ahí, como vamos, veo que hay algunos, un poco de actividad en el chat, voy a tomarme unos segundos, para leer un poco que dicen, Héctor González, nos pregunta, si existe un API para WhatsApp, la respuesta corta, es que sí, la respuesta larga, es, luego, si querés, te respondo por correo, y lo vemos por ahí, hay, digamos, WhatsApp tiene una API, pero no es tan simple, no cualquiera puede, utilizarla integrarse, por un lado, muchas llevan, un desarrollo específico, para eso, es decir, tendrías que armarte, una integración específica, con WhatsApp, y no todos las autorizan, o la opción, la otra opción, es utilizar, otro, otro software específico, de repente, uno como FreshChat, que ya te permita, integrarte nativamente, con WhatsApp, y hacerlo por ese lado, pero el proceso, es un poco más largo, que una integración, como la que estamos viendo aquí, porque como te digo, necesitas autorización, desde la parte, de todo lo que es WhatsApp, Facebook, y así. Kenny, te saludo también, no hablan de Panamá, y déjenme chequear, si tenemos alguna pregunta, en el link, veamos, si tenemos alguna pregunta, a ver, a ver, no han llegado, preguntas por el link, estimados, si tienen alguna pregunta, les pido, por favor, que la hagan desde, desde el link, así le podemos ver, luego al final, y resolverla entre todos, nos preguntan, si va a estar disponible, después, si va a estar disponible, quien nos pregunta, si no tienes correo corporativo, en Gmail, también podrías utilizar esa integración, si, podrías, perfecto, estimados, entonces, vamos a seguir, nos quedan, un poco más para ver, de, de la presentación de hoy, como les digo, al final, nuevamente, vamos a tener ese espacio, para preguntas y respuestas, lo que sí les pido, por favor, háganlas, a las consultas, en ese link, que Carla les comparte, para poder verlas, de forma ordenada, y que si hoy, no tenemos tiempo, de repente, de resolver todas las preguntas, podamos luego verlas por correo, y contactarlas por ahí, ¿les parece bien? Te lo voy a agradecer, y, entonces, veamos un poquito más, continuemos, vamos a cerrar, ya, Monday, y seguimos con nuestra, presentación, entonces, subimos un ejemplo de uso, y avancemos un poquito más, a, ¿qué forma podrían tomar, integraciones intermedias? En este caso, no vamos a, a verlas juntos, porque ya, empieza a complejizar, y había que, digamos, que empezar a armar, un proceso cada vez más complejo, pero, me gustaría diagramarles, y explicarles, cómo podrían funcionar, entonces, vimos recién, que desde Monday, digamos, se podría usar, como un gestor de reclamos, pero también hay aplicaciones, específicas para esto, como por ejemplo, una es, Sendesk, tal vez varios, ya la conozcan, o, por ejemplo, Freshdesk también, ahora, utilizamos, una aplicación, una integración nativa, de Monday.com, como les queríamos recién, cuando un ticket nuevo, es creado, disculpen, creame un ítem en Monday, en un tablero, y sincronizame ambos, entonces, los cambios que se realicen, en el ticket dentro de Sendesk, también los vamos a ver reflejados, en Monday, podemos seguir, y que eso, como ven, se comunica con Monday, y, y agregar la parte del correo, que vimos acá, entonces, bastante similar, pero ya agregando, otra, otro software más, otra aplicación más, empezando a complejizar este proceso, ya de distintas fuentes, entonces, realicimos toda nuestra gestión en Sendes, pero también, me comunico con Monday, y me creo esos ítems, y los gestiono aquí, y cuando esté listo, automáticamente, eso, me envíe un correo electrónico. Ahora, si puede complejizar más, si se puede complejizar muchísimo más, como les decía, para tener flujos de trabajo realmente complejos, por ejemplo, supongamos que, estoy en una situación donde estoy usando Fresh Chat, este software que, bueno, ya les comenté un poco, que nos permite, gestionar todas las conversaciones con nuestros clientes, de las distintas fuentes, puedo integrarlo con WhatsApp, por ejemplo, y usar Fresh Chat integrado con WhatsApp, esa sería una integración previa que vendría acá, y me estaría conectando aquí, pero también podría estar integrado con Facebook, también para tener las respuestas de ahí, entonces, ya comenzamos con un primer paso, que es una herramienta como Fresh Chat, que me permite gestionar todo esto, integrado con muchas otras aplicaciones. Ahora, nos enteramos por Fresh Chat, que un cliente quiere comprar, y por otro lado, estoy usando Hatspot como CRM, para manejar toda esta parte. Ahora, si yo no lo estuviese integrado, tendría que hacer, de forma manual, tomar los datos que me dejó el cliente de ahí, en Fresh Chat, qué es lo que necesita, qué tipo de presupuesto necesita, copiar absolutamente todo de forma manual, armar un registro en Hatspot, crear ese cliente, o en CRM, y cargar toda la información, y armar un negocio. Ahora, si yo integro ambas partes, ¿sí? Me permite que, ese lead, que tal vez me contactó, ya, por WhatsApp, o por algún otro medio, ¿sí? Esa integración por Fresh Chat, me permite gestionarlo todo, la integración entre Fresh Chat y Hatspot, me permite pasar fácilmente, que, por ejemplo, cuando yo cambio la propiedad de un contacto en Fresh Chat, a negocio, me cree un contacto, de nuevo, negocio, en Hatspot, que la creación del negocio desencadene en Monday, y aquí ya entramos en la parte de, de integraciones a medida. Y eso ya tendría que programarlo, por ejemplo, que cuando se crea un negocio en Hatspot, automáticamente en Monday, me cree una plantilla del proyecto, con los nombres en ese contacto, y con los nombres del proyecto ganado. Por otra parte, me interesa también, que apenas se cree un proyecto, y yo le cargue la información, de lo que voy a necesitar, es decir, si es un proceso que está bastante estandarizado, mis proyectos suelen ser similares, yo ya sé que voy a necesitar siempre, los mismos materiales, entonces, que automáticamente se envíe una solicitud de materiales, al proveedor, no lo tengo que hacer de forma manual, y por otra parte, luego desarrollo todo el proceso en Monday, y cuando termino, le puedo enviar una encuesta de satisfacción al cliente, en otra aplicación como Service Barrow, estos se desencadenan automáticamente, para tener un feedback, de qué tal nos manejamos. Entonces, como ven, hacemos de punta a punta, desde captación de mi contacto, por las distintas fuentes, integrándolo al gestor de las conversaciones con el cliente, ya integrándolo luego con mi CRM, para que automáticamente se me crea un negocio, automáticamente se me cree el contacto, por otra parte, me voy a mi gestor de procesos o de proyectos en Monday, cuando se me desencadena un negocio nuevo, se crea un negocio nuevo, una oportunidad, se me crea automáticamente esa plantilla de gestión, ese cronograma del proyecto para llevar adelante, automáticamente me piden los materiales a mis proveedores, para poder realizar el trabajo, y una vez que se termine todo el proyecto, automáticamente le envío al cliente una encuesta de satisfacción, en nuestra aplicación más, para tener feedback, de qué tal nos estamos desempeñando, qué tal son nuestros servicios, y sobre todo esta información poder accionar. Ahora, como ven, nos ahorramos muchísimo trabajo manual, nos ahorramos muchísimo error humano, y sobre cada uno de estos pasos, yo puedo tener información, métricas de desempeño, para poder tomar decisiones, que considero que es bastante importante. Estimados, espero haber sido claro. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? vayamos a ver algunas de las preguntas. José Carlos Guerrero nos dice, soy de Panamá y estoy haciendo Mondi por un tiempo, y quiero modernizar a la empresa con esta plataforma, para ser más productivo. En mi caso somos un contratista de aire acondicionado, 20 instalación y mantenimiento. Perfecto, José Carlos. Bueno, entonces, como les dije ya, a los que tengan consultas de este tipo, nos pondremos, me pondré en contacto yo, o alguien de nuestro equipo con ustedes, para conversar un poco más, ya en profundidad, sobre lo que están necesitando. A ver, nos pregunta, déjenme ver, me pregunta, Marco, si tiene Avis para poder conectar Mondi con Zap. Bien, eso hay que verlo, hay que ver si está, digamos, como primer medida necesaria, para conectar a dos aplicaciones, como recuerden vimos al principio, tienen que ser software que estén en el nuevo. Por otra parte, otra necesidad es que, la biblioteca de APIs, sea abierta. Es decir, los software en general, no comparten absolutamente toda la biblioteca de APIs, porque estaremos revelando absolutamente todas las acciones de funcionamiento dentro de mi software. Entonces, nos comparten algunas. Ahora, hay algunas, algunos software que no comparten ninguna. con lo cual hay que ver primero, la disponibilidad que tenemos de APIs desde Zap, es decir, primero que esté instalado en la versión, en la nube, la versión SAS. Segundo paso, ver que tengamos acceso a las APIs. Bien, tercer paso, ver qué necesitamos hacer, y si ese desarrollo se puede lograr. Y cuarto paso, recién ahí, una vez que tenemos todo definido, pasar a la integración. De cualquier manera, como te digo, habría que ver qué necesitas, pero siempre se puede, en todo caso, si no fuese posible conectarse con Zap, hacer un paso intermedio, como de repente, hacer una, una exportación de la información de Zap, a una plantilla, de Google Sheets, y luego eso, cargarlo directamente a Google Sheets, y ahí sí, ya desde Google Sheets, ya tener todo mi proceso, integrado, y todo mi proceso automatizado, para que esa información se replique en Monday, eso sí es factible, pero como te digo, ya estamos hablando de una integración, a medida. Pero, es muy interesante, y podríamos ver. Veamos alguna pregunta más. Muy interesante, pero muy rápido, nos pregunta Héctor, si hubiera un checklist de cómo hacerlo, estaría genial. Y después nos pregunta, mi pregunta es, ¿qué hacer para usar API para integrar WhatsApp? Enviar y recoger documentos con firma electrónica. Bien. Recordemos, digamos que la integración, va a depender de cada software. La que es nativa es muy simple. Nos vamos al menú del software específico, en este caso fue Monday, pero recuerden que hay muchísimos otros software, y cada uno va a tener su menú, con las distintas posibilidades de integración. Algunos se van a ver como Monday de esta manera, o algunos se van a ver como una especie de mercado de apps, donde puedo seleccionar las distintas integraciones, y hacerlo ahí. Con lo cual, no es simple hacer un checklist absoluto de cómo podría ser. Ahora, eso por una parte. Luego, cuando hablamos de integraciones a medida, ¿sí? Ya depende de, básicamente, de lo que necesitemos que haga, del proceso, y todo son, y de las integraciones, de las aplicaciones que necesitan integrar, con lo cual, no es fácil hacer un checklist. Por eso, la idea es, hoy, entender, a rasgos generales, de qué estamos hablando cuando hablamos de integraciones. ¿Qué es una API? ¿Cómo se pueden integrar algunas aplicaciones entre sí? Y que tenga una idea de lo que se puede hacer. Ahora, si quieren ver algo más específico, Héctor no hay problema, yo luego te escribo un correo, y vemos, qué forma podría tomar lo que vos necesitas. Pero como te digo, no era tan simple como hacer un checklist, porque las opciones en el mercado son muchísimas, y muchas varían. Y, en definitiva, ya, si nos pasamos a la parte de integraciones a medida, entramos en algo demasiado técnico, y no era la idea de esta conversación. Bien. Y, respecto a lo que me preguntas, es, ¿para usar API para integrar mediante WhatsApp? Eso ya lo comenté antes. Y, enviar y recoger documentos con firma electrónica, eso habría que ver, de qué aplicación estamos hablando. Pero no te preocupes, que luego te escribo un correo, y lo veamos. Otra de WhatsApp que ya hemos hablado. Bien. No sé si hay alguna pregunta más. Les invito a que nuevamente, la pongan en el link que les pasó a Carla, así podemos verla. Me volví muy importante, no solamente verlas por ahí, sino también que nos quede el registro para luego las que, como recién, algunas no podemos responderlas aquí, porque son muy específicas, o porque de repente nos quedamos sin tiempo, poder responderlas por correo. Así que, los invito nuevamente a los que estén, si hicieron alguna pregunta en el chat, que no tuvimos tiempo de ver, por favor, háganla a través del link, así la podemos responder, y en todo caso, si no podemos responderla en vivo, luego verla en paso. Bien. Bueno. Esperemos unos segundos, a ver si tienen alguna pregunta más. Me encantaría, me encantaría escucharlos. Veo que todavía nos acompañan varias personas. Y bueno, en el chat, sí, si me quieren contar un poquito de qué les pareció. ¿Les resultó interesante? ¿Les resultó útil? ¿Tienen alguna consulta más? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿Algo que hayan querido ver, pero que hoy no llegamos a ver, y que les parezca interesante para un, de repente, para una segunda edición, o para otro webinar? Los escuchos realmente nos encantaría saber. Cristian, muchas gracias, muy claro todo, perfecto. Cristian, creo que vos, al principio, nos habías comentado, que trabajas, venías de TDI Latam, que están evaluando Monday como herramienta para incorporar, y quieren ver las capacidades que tienen. Como te decía Cristian, si me querés dejar, una consultita rápida en ese link, poniéndome esto, yo luego me contacto contigo, y vemos, de organizar una reunión, lo analizamos, no lo vemos en profundidad hoy, porque, evidentemente, el medio del canal, no se prestan para, para ese tipo de interacciones, pero me encantaría hablar contigo. ¿Qué más tenemos ahí? A ver. Y nos dice Cristian, un webinar con un ejemplo de interfaz avanzada, ¿a qué sería eso? ¿A qué te referís con interfaz avanzada? A ver, tenemos otra consulta más. Oralia Flores de México, nos comenta que usa Slack como integración, pero no puede ser que mande el nombre de las subtareas, ¿cómo lo puedo manejar? Estimo que estás hablando de una integración de Slack con Monday, recuerden que, si bien el ejemplo que vimos de Monday, digamos, el ejemplo que vimos fue de Monday, hay interacciones con muchísimas aplicaciones, pero bueno, creo que está claro que es dentro de Monday. Bien, te comento, Oralia, que, todo lo que es subtareas, hoy dentro de Monday, todavía se encuentra en etapa beta, o en etapa de desarrollo, con lo cual se van a ir sumando cada vez más funciones. Muy probablemente todavía, estamos recién teniendo en beta, algunas automatizaciones con subtareas, y todavía no tenemos integraciones, pero estimos que, esto va a seguir desarrollándose, y eventualmente es factible, que lo puedas hacer, pero, hoy todavía no se puede, de cualquier manera, tenemos que chequear, si está disponible el API, para lo que es subtareas, y ver si, se puede hacer una integración a medida, si es lo que te interese, lo podemos conversar sin ningún tipo de problema. Perfecto, estimados, tenemos alguna pregunta más, quieren comentar un poquito, de qué les pareció, algo más que les haya, que les gustaría ver, ningún problema, Oralia, así un gusto. Vamos a dar unos segundos más, a ver si tenemos alguna otra consulta. Esperemos un poquito. Bueno, creo que por ahora, no ha ingresado ninguna nueva. Entonces, ya sí, estimados, les doy las gracias, por, por habernos acompañado, alguna, tenemos una pregunta más, ahí en el chat, Héctor, por favor, si te pido que la hagas a través del link, porque, si no, como te digo, es difícil gestionarlo. Pero bueno, ya que lo tenemos aquí, veámoslo, a ver si lo cargaste, en el tablero. te pido, Héctor, si podés hacernos esa pregunta, en el tablero, ya directamente. A ver, Julio, nos dice, ahora hice una consulta, creo que no la ha revisado, gracias, veámosla. Hola, se puede integrar con Power BI, y si hay alguna manera, de actualizarla, de forma masiva, una columna de tablero, mediante Google Sheets. Bien, vamos con la primera parte de la pregunta, tenés razón, Julio, se me había pasado, de cualquier manera, les recuerdo que todas las preguntas, que me han hecho, que tengo aquí, a partir del link, luego también, les voy a repetir por correo, para que tal les quede grabada, pero, la parte de Power BI, no lo he hecho nunca yo, pero si Power BI, tiene API abierta, es factible hacer un desarrollo, a medida, para verlo, podemos conversar sin problema, y actualizar de forma, así, una columna del tablero, mediante Google Sheets, en principio, te diría que sí, pero no de forma nativa, de nuevo, habría que hacer, un desarrollo, a medida, para esto, y para que, ante modificaciones, de elementos, en una, en un Google Sheets, específico, se me actualicen, en el tablero, habría que ver, la factibilidad de eso, como te digo, habría que analizar, específicamente, que necesitas que hagas, interacción, y que forma tomar, pero podemos hablarlo luego, sin ningún tipo de problema, bien, Héctor, me pregunta, ¿algún API, para conectar con Excel, y leer un catálogo, de clientes, para seleccionar? como te digo, Excel, hasta donde sé, no tiene versión, en la nube, con lo cual, no tiene API, con lo que podemos conectar, así que la respuesta, sería no, pero un poco, atado de la mano, de lo que vimos, o lo que, consultó Julio recién, si fué, si estuviésemos, hablando de un Google Sheets, por ejemplo, ahí está, ahí entré la pregunta, si estuviésemos, hablando de un Google Sheets, sería factible, hacer una integración, a medida, pero dependería, en definitiva, habría que analizar, qué necesitas que haga, pero, en principio sería factible, porque ahí sí, ya estamos hablando de una herramienta, que esté en la nube, ¿sí? Y, mi pregunta es, qué hacer para usar API, para integrar WhatsApp, enviar y recoger documentos, con firma electrónica, y en Héctor, pero vos necesitas, digamos, qué tipo de integración, a ver, habría que analizar, qué tipo de integración necesitas con WhatsApp, como te digo, necesitaría usar un software, probablemente específico, porque si no, te llevaría un desarrollo, eterno, muy difícil, y lo suelen hacer las empresas, muy grandes a esto, la forma más fácil, primero habría que ver, qué querés gestionar, pero, se puede integrar directamente, y de forma nativa, WhatsApp, con una herramienta, como te decía, como Fresh Chat, que bueno, después, si querés te escriba un correo, y luego en un poco más de detalle, ahora, enviar y recoger documentos, con firma electrónica, habría que ver nuevamente, cómo es tu proceso, cuáles son las plataformas, de apoyo que necesitas, y que necesitas integrar, y ahí podríamos ver, si se pueden integrar, bueno, pero como te digo, te escribo nuevamente, por correo, y seguimos la conversación, por ahí, sin ningún tipo de trónimo, estimados, hemos llegado ya, a los últimos minutos, de este webinar, no sé si, estimo que ya, por el flujo de preguntas, que ha amainado bastante, que no tenemos más preguntas, los que nos han preguntado, por ese link, como les digo, las vamos a responder, nuevamente, para que les quede el registro, directamente por correo, y ya podemos conversar, si, de aquellas preguntas, que tenían, respuestas, que necesitan un poco más, de desarrollo, y, o de soluciones específicas, entonces, nuevamente, si, les agradezco, por habernos acompañado, ha sido, ha sido un gusto compartir, con ustedes, realmente, espero que les haya sido útil, espero que les haya servido, y, y bueno, aunque este webinar termine, desde ese link, pueden dejarnos una pregunta más, si quieren, o comentarios, de qué les pareció, qué les gustaría ver después, creo que sería, bastante interesante, así que, sin más, ahora sí, me despido, muchísimas gracias, por acompañarnos, muchísimas gracias, a Carla, por acompañarnos, también desde el lado del chat, haciendo un excelente trabajo, también de ese lado, sería imposible, para mí, el webinar, de ninguna manera, si, si el equipo que hacemos con Carla, no, no estuviese funcionando así, así que, estimados, muchísimas gracias, Karina, a vos también, a alguien que nos escribís por el chat, ha sido un gusto, y bueno, será hasta la próxima, hasta luego.